No, no se lo dije. ¿Ustedes vieron lo linda que está? Nadia Fumero. ¡Vámonos, papá! Decíselo. ¡Lo linda que está! ¡Viva Nadia! Gracias. Gracias a los dos. ¿Pero saben por qué? Por. Cuba también está muy linda. Todos están muy lindos. Porque todos pasan por las manos de Amor Mío. Ahora Day está de vacaciones, que es nuestra compañera que viene en representación de Amor Mío todas las mañanas. Así que fue Vicky la que me hizo estas ondas que resisten el viento y todo. Escuchame. Hola, Silvia. Impecable. Teñas totales. Y ustedes en su casa también pueden reservar, si quieren, un turno en Amor Mío al 2709-2313 en Soca y Gestido. Y si no, también pueden entrar al Instagram, arrobaamormio-uy. Gracias. Y un beso a Lu, que debe estar muy linda en algún lugar. Obvio. Como siempre. Suspenso. En algún lugar de punto. Suspenso. Bueno, ahora sí voy a hablar de música. Porque yo estoy ansiosa y ya me vine a la previa, tempranito me vine a la previa del Cosquín Rock, que empieza ahora en un rato. ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Nada, todo bien, muy bien. A mí también me vendría bien lo de la peluquería. Escuchame, te solucionamos todo. Hablamos con Amor Mío y te soluciono todo. Te arreglan todo en dos minutos. Bueno, ¿cómo viene todo el armado? Ya está todo pronto ahí, tremendo escenario. Sí, estamos muy contentos. Ya probó la vela, probó Dividido, probó Ciro, probó Dillon, probaron casi todos los artistas que van a estar tocando hoy y algunos de los que van a estar tocando mañana, a partir de las 4 de la tarde. Abrimos las puertas para esta nueva edición del Cosquín Rock, la cuarta, tres presenciales y una virtual. En la época de la pandemia estamos felices con esta respuesta de haber agotado las entradas. No va a haber venta de entradas en boletería. Importante eso. Importante dato, no hay venta de entradas en boleterías. Quedan muy poquitas entradas en Red Ticket, muy poquitas. Creo que quedan poquitas para hoy y a lo mejor algunas para mañana, pero no vengan porque no va a haber venta en la puerta, porque no hay más entradas. Así que muy felices con esta recepción, una grilla muy variada con artistas clásicos de acá, como No te va a gustar, La Vela, los Agarrate Catalina con León Gieco, Sky, Divididos, Conociendo a Rusia, Usted Señale Meloso, Egotuso, Julieta Venega, ICA, Dillon, en fin, una maratón de artistas que van a estar en estos dos escenarios y en un tercer escenario. ¿Son simultáneos los escenarios? Estos dos escenarios van funcionando uno alternativamente con el otro, pero sin tiempo en el medio. O sea, en el momento que termine uno, arranca el otro, y acá a la derecha de la cámara hay otro tercer escenario que va a funcionar simultáneo con esto. Así que es importante para todos los que estén viendo ahora que vengan esta noche, que ya tengan su entrada, que hagan una agenda de lo que quieren ver, porque hay que caminar y moverse por el predio. No solo para disfrutar todas las experiencias que hemos previsto para los que vienen, sino también para poder ver todos los shows. José, la verdad que es tremendo el despliegue. Bueno, así como al pasar tiraste una grilla con unos artistas imponentes, no solo de Uruguay, sino también de otras partes. Entonces, ¿cómo viene tu vinculación con la música? ¿Es algo ya de familia? Cuando tenía 12 años, mi mamá me regaló un bajo. Y todos creíamos que era una guitarra, entonces fui al profesor de guitarra, el profesor me dijo maestro, usted tiene un bajo. Y mi mamá es artista plástica, mi papá es abogado, yo me recibí de abogado, pero la música siempre estuvo conmigo. Y como estaba arriba del escenario, el fracaso era inminente. Así que empecé a hacer producciones de chicos, producía mis propios shows, y después empecé a producir otros espectáculos en Córdoba. Y cuando tenía 29 años hice mi primer cosquín, que lo hicimos con dos amigos míos, que ya no están en la empresa, pero que hicieron su propio camino. Y quedé yo con mi socio de Argentina, haciendo el cosquín que lleva 23 años, y que se expandió por el mundo. Hicimos Estados Unidos, México, España, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Colombia. Y esto es un tour que al principio era como, bueno, vamos a llevar el cosquín, a mostrarlo afuera. Y hoy en cada país es un festival fuertísimo, que combina muchos artistas argentinos, con muchos artistas de cada uno de los países donde vamos. Y acá en Uruguay es mucho más fácil, porque tanto La Vela, como No te va a gustar, como otros artistas uruguayos, son muy locales en Argentina. Entonces uno siente como que lo estamos haciendo allá, y la verdad que es una gran felicidad poder estar diciendo, che, nos acompañaron todos los uruguayos, y algunos argentinos que seguramente están viniendo a Argentina, y agotamos las entradas. Ahora, escuchá, esta carrera que vos contás, que hiciste imponente, te ha llevado a trabajar, bueno, y hasta hoy en día con estrellas imponentes. Por ejemplo, con Charlie García. Hace 19 años que trabajo con Charlie, hemos hecho muchas locuras y muchas cosas muy interesantes, y la verdad que fueron una experiencia muy buena. También hago casi todos los shows de La Renga en la Argentina, hago todos los shows de Don Osvaldo en Argentina, acá en Uruguay, en Paraguay, y en Chile. Y como vos decís, la posibilidad de trabajar con artistas muy importantes, yo siendo del interior, yo sigo viviendo en el interior de la Argentina y en Córdoba, y a lo mejor eso me da más paz mental. Y bueno, pero con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, no hay otra forma. No hay otra forma. Pará, la otra vez estaba viendo una entrevista que te hicieron, y contabas una anécdota que estaba buenísima, de Charlie García con Paul McCartney. Charlie estaba con un problema de salud, entonces las piernas no le estaban rindiendo del todo, y Paul McCartney tocó en Córdoba. Cuando hicimos el concierto de Paul McCartney en Córdoba, una de las cosas que más nos llamó la atención es que Paul McCartney y su entorno nos pedían modismos cordobeses. Y ahí fue donde arrancó y dijo, hola, culiados. Culiados es una guarangada, pero Paul McCartney y su vida senadora dijo, hola, culiados. Y cuando fuimos al encuentro, Paul McCartney recibe a los promotores locales, al alcalde y a alguna que otra personalidad. Entonces yo entré al camarín, y yo vi en el camarín que decía, promoters, local mayor, local star, ¿no? Que era la estrella local, que era Charlie. Charlie estaba muy nervioso y muy ansioso de lo que iba a conocer a Paul, y se quedó sentado como en un costadito, salió Paul, nos saludó a nosotros todos, y en un momento Paul McCartney no lo conocía a Charlie, pero había leído local star, Charlie parecía a simple vista que era... Entonces se da vuelta y lo mira y le dice, ¡Charlie! Y fue, lo abrazó. Entonces Charlie decía, ¿dónde me habrás conocido? Entonces a partir de ahí yo me di cuenta de la grandeza que tienen algunos tipos como este. Tenía 73 años en ese momento, creo que ahora va a cumplir 8, así que 80 sí que debe ser hace 7 años, y fue para nosotros una experiencia maravillosa. La humildad de los grandes, ¿no? Que muchos deberían aprender de esas cosas. No, y el touch sin necesidad de hacerlo, y fue maravilloso. Bueno, entonces ya en la previa, todos los detalles últimos se están haciendo ahí en el escenario para el Cosquín Rock. Vamos a decir de vuelta, porque es importante el dato, que en la puerta no se venden entradas y que quedan poquitas, así que por red tickets, los que las quieran sacar, que se apuren. Exactamente, no se van a vender entradas porque no hay más. O sea, literalmente van apareciendo unos puchitos que van volando en las redes, chequen ahí en red tickets, pero no vengan al predio sin entradas porque no hay más y va a ser una celebración pagana y hermosa acá en Montevideo, en la rural del Prado, que siempre soñé con hacer un festival acá. Bueno, arriba, muchísimas gracias y que sea un éxito como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, ahí teníamos a José Palazzo contándonos todos los detalles sobre el Cosquín Rock, que empieza en un rato nada más, a las 4 de la tarde. Qué tremendo. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego.